Me parece un marido El día en que yo no corrió Como un sueño me lo cogí A por un ansia leí con el fin Y me está escuchando El mundo me hacía mochando Escondido Y me está por vencer La luna llena sobre su amor Al trastornado en un mar de mi Me da por los pares de multedad Me ha enojado en un susto social Y me está escuchando Y me está escuchando Y me está escuchando Y me está escuchando El hombre lo muestra en París La luna llena sobre el país Un hombre en París Y me está escuchando Y me está escuchando El hombre lo muestra Y me está escuchando Y me está escuchando Y me está escuchando El hombre lo muestra